No hay que venir, sigue caminando, Aleluya, eso me ha pasado a mi, ella la sigue por yo, yo estaba en 26, estoy escurriendo, bailando, tu muchacho viene a mi vieja y ya la manda, yo sentí bien, llego a casa, 159, ¡Gloria, Dios está, vamos, que no tenemos aquí! Aleluya, eso lo hace Señor, Dios te estimó yo, el Dios es el pasado. Dieciocho Ella es salvo de vida a los que de ella echan mal Bienaventurado a los que la prestieron Aleluya Estamos bienaventurados Cuando venga el enemigo Apártate de mí Tú no tienes parte Y fuerte conmigo Te recuerdo el nombre de Jesús Dale gloria a Dios Y lo va con sabiduría Juntó la tierra Aleluya Apulcó los cielos con inteligencia Con su ciencia Los ovimos fueron divididos Y desmolcó los cielos Esa es la lluvia que recibimos No traigan al día de la luna Eres bueno, no hay agua Porque el agua es fina No hay huella, no hay nada No hay lechuga, no hay tomate Si no llueve, el cabrero no sube Oye, no crece nada El Señor nada El Señor da la luna Y le diga Hijo mío No se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo ¿Y de eso? Me dice hijo No se aparten No se aparten Estas cosas de tus ojos Aleluya La palabra menos Que la que tenga en tu mente Aleluya Y que guarde el consejo Y que guarde el consejo Ese es como mi papá Mi papá le decía el consejo Y yo ¿Está bien, vieron? Hacía otra cosa ывает, pásdena V coffee, Ana ¿Tú vas a luizar ¿Tú vas a Besarlas? Aleluya Entonces se me digan 23 Entonces andarás por tu camino Confiadamente Tu piel no tropezarás Aleluya Eso es Tu camina con Cristo No vas a ir En tu caso Y si hay una En tu nombre Jesús, porque Él es grande y hacedor de maravilla, solamente Él es el Dios. Por la sangre del Cordero tiene poder, y si tú estás lavado por la sangre del Cordero, no tienes que tener nada. Hay gente que duerme con la luz prendida, ¿cómo es eso? Hay porque viene el culo, porque es el que me ha apagado y sigue durmiendo. El alma me acostaré y así me olvidé, solo tú y yo va a recibir un saludo. Aleluya, tiene que tener cuidado de que conoces puertas, a mí no puede decir eso. Solo se aprende, oíte malo, cuéntame bien, de la palabra. Si necesito una vida, sal a la mano que esté conmigo, te la dejo con Leo, te la dejo con Carlos. Porque este es el plan de vida, este es el plan de vida. Yo camino que meto, esto me habla a mí, porque yo no sabía nada, nada de la palabra. Pero cuando vino el Espíritu, un cuento que yo me tiré de todo día a clamar. Yo voy a morir en el adoro, voy a morir, perdí mi familia, perdí todo, yo me acosó. Pero eso es un clamor, yo sé que es un clamor que yo también lo juro. Y la vuelco de él. Y de noche a él trae, no te he cogido, veía la voz del Señor. ¡Entrega tu arma! Y yo la fui a Puerto Rico a mi madre. ¡Sí! Me estoy volviendo a vosotros, a conma hija me estaba volviendo a vosotros. Es inmensa, pero ¿qué te hizo las voces? Y yo le traía mi amigo. ¡Ay, qué chico! ¡Ey juega tu arma! ¡Aranca! ¡Gloria y cordero de Dios! Pero yo no entendía. ¡Gloria y cordero de Dios! ¡Gloria y cordero de Dios! Pero eso fue el testimonio de Dios. Que fue terrible. El Señor fue ahí. La metadona. La heroína. La cocaína. Todo limpió de un castazo. Cuando vine de Puerto Rico, yo digo. ¿Cuál es el cuerpo de Puerto Rico? ¿Qué pasa? Yo no siento nada. No tengo que dar ningún derecho. Ahora vamos a desdobrar el rojo en un plato. Vamos a copiarle el pan de la pierna. Porque yo siempre digo, y le pido al Señor. Yo no quiero pobreza ni riqueza. Manténle el pan de ese sangre. Yo puedo tener un carro de nuevo, pero el Señor no deja. Me mantiendo el pan necesario que yo quiero. Para caminar y vivir para la venta. Lo que necesitamos. Vamos a hablar de fraternidad. Necesitamos. El Señor, la daña de duda. Esas son. Que te da para pagar la renta. Que te da para el doctor. Que te da para el cherneme. Y hasta de los pompes. Venga de Dominica. A ver si tiene el pan. ¡Gloria y cordero de Dios! ¡Gloria y cordero de Dios! Eso es así. El Señor es bueno, ¿viste? He is good. Viste, él consigue un siervo. Lo coge en la brecha. To put in the car. A esos almas que están en la calle. Y vamos a tirarnos la calle. Y vamos a tirarnos la calle. Yo voy a hacer una campaña con toda la iglesia. Yo voy a tratar. Yo voy a tratar. Los chavos donde yo voy a estar aquí aquí. Vamos a empezar en el 110. Antes de partir de la casa. Las cuatro esquinas y los meláforos. Hay que quedar para predicar. Para ir un poquillo. Un centrimonio. Un alabanza. Que nos gozamos. Toda la iglesia de Manhattan. No está nada. Se le dice. Pues estoy pidiendo. Estoy llorando para eso. Ya mi pastor le dio la voz. Le dice. Trago mil tratados ya. Yo tengo ayuda. Y dice Miguel. El doctor ya. El señor te aburrido en el hospital. Obedece. Obedece. Obedece para acá y otra vez. Pues yo hasta hacía esto. Y con eso. Pero que el señor ha sido bueno como yo. Oye. No desprecien las palabras. Si aquel que hubiera dado. Yo antes no lo botaba. Yo lo que quedaba en un sitio. Cuando llegaba al cuarto. Cuando llegaba al cuarto. Perdona. En la gaveta de primera. Estaba tratado ahí en un caos de hija. Cuando llegaba a los pies de Cristo. Tendía a uno toda la noche. Que gloria. A ese señor me decía que lo guardaran. Pero yo no lo mojaba. Yo vivo en el de Cristina. Yo vivo en el de Cristina. No lo recontra. No lo recontra. Tú sabes. Porque eso es así. Eso es así. Madre. No lo bote. Llévatelo con tu casa. Cuando tengas tiempo. Ahí está la salvación. Ahí está la palabra del Señor. Si pudiera aceptar el Señor de esta noche. Yo no lo conozco. Si no lo conoces. Si no lo conoces. Levanta la mano del que está. No tiene que venir. Yo no lo conozco el radio. No lo ponen manos. No lo conozco. No lo ponen manos. No lo ponen manos. Pero el Señor está oyéndote. Pero el Señor está oyéndote. La confección de la fe que tú vas a hacer. La confección de la fe que tú vas a hacer. No lo ponen manos. La confección de la fe. No lo ponen manos. Que nosotros somos. Pero el Espíritu siempre está aquí. Pero lo transmission dice. De corazón te oye. De corazón. No lo Hilfe. De corazón. De corazón. y de los 14 años en la calle, tenía un hombre como una escuela, como una bicicleta, y no iba 40 años a la isla, o era mi vieja, pero me dio la oportunidad, cuando vine a Cristo, a estar 13 años con mi viejo, yo lo conocía, yo entré, por la gloria de Dios, salvo, salvo, en su ofensión de fe, no lo sabía por muchos años, y una mañana llegué con la Biblia, de dios, mi viejo, vive esta confesión, y a cunhala, me va a empezar a trabajar, digo, digo, hoy lo digo, caballito, ok, adiós, y que estaba aquí de Puerto Rico para eso, y él tranqua, si fuera rico, si fuera rico, yo se lo ponaba, yo te llevaba agua, de hacer rico, mi mamá también, cuando fuí a Puerto Rico, dos hermanas, no querían atenderla no querían atenderla ah que mami es en su chico de casa que hacía esto ella me dijo ven para allá el señor me dijo ven para allá me dio un asillo mil pesos al mes no sé cómo parecía pero me decía dos hijos de la iglesia y esa gente me echaba una vitamina en la comida y en el teléfono a la semana gloria eso va a ser el señor eso va a ser el señor y en ese centro mandé 15 libras acá está el señor o lea la palabra nada gloria 15 libras para todos leen la palabra para ella eso va a ser el señor porque si no está el señor y si no está el señor hay un morito que dice en la casa tiene que haber el señor oíste ese señor ese señor escapando porque si no está el señor porque si no está el señor no jesús es súper no jesús es súper no jesús es súper no jesús 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 o sea bendito sea y gloria dios no te vayas en Cristo hoy, no me vayas, bendecidos el Señor, si todos lo conocen, vamos a abogar a las almas que están aquí, bendecidos el Señor, bendito el Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito eres tú, Señor Jesús! ¡Limpio de Dios! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Madre! ¡Gloria a ti, Madre! ¡Gloria a ti, Madre! ¡Pudios, Padre en nombre de Jesús! ¡Gloria a ti, Padre! Padre en el nombre de Jesús, oh Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, te va a pagar Señor, gracias Padre Santo, gracias Señor, aquí está tu alma señores, limpia su mente, transformalo, saca todo lo que no te agrade de él Señor, surprise, amigas,72 , consejos y dejemos un chico ,oh y el brano de la alma estamos ¿no crees? ¿tú crees que Jesús hace la transformación? dice la palabra te fueron de hacer la Limpiosa Dios gracias por la misa ¿quién es la promesa? ¿quién es la Biblia? ¿quién es la Biblia? cuando venga otra vez el hermano Leo te va a entregar uno está bien, estoy subiendo de la Biblia ok, pero eso ¿usted cree en el Señor que puede sanar? claro, ¿quién es la Biblia? ¡Va a entregar que tú no sabes! ¡Amén! 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 ¡Oh Señor! ¡Amén!